Desde las vastas extensiones de su imperio hasta su legado cultural perdurable, el imperio persa ha dejado una marca imborrable en la historia antigua. Conocidos por su gran imperio en la antigüedad, liberar al pueblo hebreo de Babilonia, enfrentarse en la batalla de las Termópilas y dejar un legado cultural y político duradero, los persas han sido figuras destacadas en el escenario mundial. Prepárate para adentrarte en la rica historia del imperio persa. Desde sus orígenes hasta su expansión y legado, este video te llevará en un emocionante viaje a través del tiempo, explorando los eventos y las figuras que dieron forma a una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad. El contexto histórico que condujo a la formación del imperio persa se remonta a los primeros asentamientos en la región de Persia, ubicada en lo que hoy es Irán. Estos asentamientos datan de miles de años atrás, con evidencias de agricultura y civilización temprana que se remontan al Neolítico. Con el tiempo, estas comunidades agrícolas evolucionaron en sociedades más complejas, con la aparición de ciudades, sistemas de irrigación y formas incipientes de gobierno. La región fue habitada por varios pueblos, incluidos los selamitas, medos y persas, cada uno con su propia cultura y tradiciones. El proceso de unificación y consolidación comenzó con la ascensión de la dinastía aqueménida, cuyo fundador, Ciro el Grande, desempeñó un papel crucial en la formación del imperio persa. Ciro, un líder visionario y carismático, logró reunir a las tribus persas y medas bajo su autoridad, estableciendo así las bases para la creación de un estado unificado. El punto culminante de este proceso tuvo lugar en el año 550 a.C., cuando Ciro derrotó al último rey Medo, Astiajes, y proclamó la fundación del imperio persa. Este evento marcó el inicio de una nueva era en la historia de la región, con Persia emergiendo como una potencia regional dominante. La fundación del imperio persa no sólo fue el resultado de las habilidades militares de Ciro, sino también de su visión política y su capacidad para forjar alianzas. Ciro implementó políticas de tolerancia religiosa y cultural, lo que le valió el apoyo de diversos grupos étnicos y religiosos dentro de su imperio. La expansión del imperio persa fue un proceso marcado por una serie de campañas militares estratégicas, lideradas por figuras legendarias como Ciro, Cambices, Darío y Ijergesí. Estos líderes persas no sólo buscaban expandir sus territorios, sino también consolidar su poder y establecer un dominio duradero sobre las regiones conquistadas. Desde sus primeras incursiones bajo Ciro el Grande, el imperio persa se embarcó en una serie de campañas militares audaces que llevaron a la conquista de vastos territorios. Bajo el reinado de Ciro, Persia logró conquistar el poderoso reino de Babilonia, un logro que marcó el comienzo de su ascenso como una potencia dominante en el Medio Oriente. Además, la liberación del pueblo hebreo de Babilonia bajo el gobierno de Ciro el Grande representó un hito significativo en la historia del antiguo Israel, permitiendo que regresaran a su tierra natal y reconstruyeran su templo en Jerusalén. Este acto generó un profundo sentido de gratitud y admiración hacia Ciro entre los hebreos, que lo consideraron un libertador enviado por Dios. La expansión persa continuó con Cambices, quien extendió el alcance del imperio hacia el oeste, conquistando Egipto y expandiendo su influencia sobre las tierras del norte de África. Este logro no solo proporcionó a Persia acceso a recursos valiosos, como el trigo del delta del Nilo, sino que también consolidó su control sobre importantes rutas comerciales. Bajo el reinado de Darío I, el imperio persa alcanzó nuevas alturas de expansión, especialmente en Anatolia, donde las conquistas persas llevaron a la subyugación de numerosos estados griegos. Las victorias persas en regiones como Lidia y Jonia no solo aumentaron su riqueza y poderío militar, sino que también provocaron tensiones crecientes con las polis griegas. Sin embargo, fue durante el reinado de Jerjes y cuando el imperio persa alcanzó su máxima expansión territorial. Las campañas militares de Jerjes llevaron a la conquista de territorios tan lejanos como Gracia y Macedonia, extendiendo los límites del imperio hasta los confines de Europa. La organización política y administrativa del imperio persa se caracterizaba por su sofisticación y eficacia, lo que le permitía gobernar sobre un vasto territorio multicultural con relativa estabilidad. En el corazón de este sistema estaba la figura del Gran Rey, considerado como un gobernante divino y absoluto. El Gran Rey tenía un poder casi ilimitado sobre el imperio, aunque en la práctica estaba asistido por un consejo de nobles y funcionarios de confianza. La Corte Real era un lugar de gran pompa y ceremonia, donde se tomaban las decisiones más importantes del imperio. Para administrar el vasto territorio del imperio, se dividía en provincias llamadas atrapías, cada una gobernada por un sátrapa, que era un funcionario designado por el Gran Rey. Los sátrapas tenían una considerable autonomía en la gestión de sus provincias, pero estaban obligados a rendir cuentas al Gran Rey y a enviar tributos regularmente. La administración provincial estaba bien estructurada, con cada satrapía dividida en distritos administrativos más pequeños, conocidos como satrapías menores. Estos distritos estaban a cargo de funcionarios locales, que supervisaban asuntos como la recaudación de impuestos, el mantenimiento del orden público y la gestión de la infraestructura local. Una de las características más impresionantes del imperio persa fue su sistema de carreteras, que facilitaba la comunicación y el transporte a lo largo y ancho del imperio. Las carreteras reales, conocidas como el Camino Real, conectaban las principales ciudades y provincias del imperio, permitiendo un rápido desplazamiento de tropas, funcionarios y mercancías. La sociedad persa estaba estructurada en diversas clases sociales, cada una con roles y responsabilidades específicos. En la cima de la jerarquía se encontraba el rey, seguido por la nobleza y los funcionarios de alto rango. La nobleza, que incluía a los sátrapas y a los miembros de la corte real, disfrutaba de privilegios y riqueza considerable y desempeñaba un papel crucial en la administración del imperio. Más abajo en la jerarquía se encontraban los agricultores y artesanos, que constituían la mayoría de la población, seguidos por los esclavos y trabajadores asalariados. La religión desempeñaba un papel importante en la vida cotidiana de los persas, con el zoroastrismo como la religión dominante. Esta antigua religión monoteísta, fundada por Zoroastro, enfatizaba la lucha entre el bien y el mal, la importancia de la moralidad y la adoración del dios supremo, Aura Mazda. Los persas celebraban rituales religiosos y festivales en honor a sus deidades, y los sacerdotes zoroástricos desempeñaban un papel importante en la sociedad como mediadores entre los humanos y los dioses. En cuanto a la arquitectura, el imperio persa dejó un legado duradero a través de la construcción de monumentos impresionantes, muchos de los cuales aún se conservan en la actualidad. Persepolis, la capital ceremonial del imperio, es quizás el ejemplo más emblemático de la arquitectura persa. Esta ciudadela monumental, construida por Darío y Jérgesí, estaba adornada con impresionantes relieves y esculturas que conmemoraban las hazañas militares y los logros del imperio. Otro destacado monumento persa es Pasargada, la antigua capital del imperio fundada por Ciro el Grande. Aquí se encuentra la tumba de Ciro, una estructura monumental construida en honor al fundador del imperio. El complejo de Pasargada también incluye palacios, jardines y otras estructuras impresionantes que reflejan el esplendor y la grandeza del antiguo imperio persa. La economía del imperio persa era diversificada y próspera, basada en una combinación de agricultura, artesanía y comercio que permitía sostener la vasta extensión territorial del imperio. La agricultura desempeñaba un papel fundamental en la economía persa. Las fértiles tierras de Mesopotamia y Egipto, así como las innovaciones en técnicas de riego, permitían una producción agrícola abundante. Los persas cultivaban una amplia variedad de cultivos, incluyendo cereales como el trigo y la cebada, así como frutas, verduras y legumbres. Además, la cría de ganado, especialmente ovejas y cabras, también era una actividad económica importante en algunas regiones. La artesanía también florecía en el imperio persa, con hábiles artesanos produciendo una variedad de bienes, desde cerámica y tejidos hasta joyería y metalurgia. Los productos artesanales persas eran altamente valorados en todo el mundo antiguo y se exportaban a través de las rutas comerciales del imperio. El comercio desempeñaba un papel crucial en la economía persa, conectando el imperio con otras regiones del mundo antiguo. Las rutas comerciales terrestres y marítimas, como la famosa Ruta de la Seda, facilitaban el intercambio de bienes y productos entre Persia, China, India, Europa y África. La Ruta de la Seda, en particular, era vital para la economía persa, ya que permitía el comercio de seda, especias, metales preciosos y otros bienes de lujo que generaban importantes ingresos para el imperio. Además del comercio internacional, el imperio también fomentaba el comercio interno a través de una red de carreteras bien desarrollada y segura. Estas carreteras, mantenidas por el gobierno imperial, facilitaban el transporte de bienes y mercancías entre las diferentes provincias del imperio, promoviendo el intercambio económico y la integración regional. Las relaciones exteriores del imperio persa fueron un aspecto crucial de su política exterior, ya que el imperio buscaba mantener la estabilidad y la seguridad en sus fronteras mientras expandía su influencia en el mundo antiguo. Con Grecia, las relaciones diplomáticas del imperio persa fueron complejas y en ocasiones tensas. La invasión persa de Grecia, conocida como las Guerras Médicas, fue el punto culminante de estas tensiones. Las Guerras Médicas comenzaron en el 499 a.C., cuando las ciudades griegas de Jonia, que estaban bajo dominio persa, se rebelaron contra el poder persa. Esta revuelta provocó una serie de conflictos militares entre Persia y las ciudades-estado griegas, lideradas por Atenas y Esparta. La primera invasión persa de Grecia, dirigida por el rey Darío I., tuvo lugar en el 490 a.C. y culminó en la famosa Batalla de Maratón, donde los griegos lograron una sorprendente victoria sobre las fuerzas persas. Sin embargo, la venganza persa llegó una década después, cuando el rey Jerjesí lanzó una segunda invasión en el 480 a.C. Esta invasión condujo a batallas épicas como las de las Termópilas y Salamina, y aunque los persas lograron ocupar Atenas, finalmente fueron derrotados por los griegos en la Batalla de Platea en el 479 a.C. La Batalla de las Termópilas fue un enfrentamiento entre las fuerzas persas y una pequeña coalición de soldados griegos liderados por el rey Espartano Leónidas en el 480 a.C. Aunque los griegos resistieron valientemente, fueron derrotados debido a la traición de un traidor griego. A pesar de la derrota, la batalla se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio en la historia griega. Las guerras médicas tuvieron consecuencias significativas para ambos lados. A pesar de sus victorias, Persia no logró someter completamente a Grecia, lo que llevó a un periodo de relativa paz entre las dos potencias. Por otro lado, las victorias griegas fortalecieron el sentido de identidad y unidad entre las ciudades-estado, sentando las bases para el surgimiento de la Grecia clásica como una potencia dominante en el Mediterráneo. En cuanto a Roma, las relaciones diplomáticas con el Imperio Persa fueron en su mayoría pacíficas durante gran parte de la historia de ambos imperios. Sin embargo, en el siglo III d.C., las tensiones aumentaron y estallaron una serie de conflictos conocidos como las guerras romano-persas, que duraron varios siglos y resultaron en cambios territoriales y políticos en la región del Oriente Medio. El declive y la caída del Imperio Persa fueron el resultado de una combinación de factores internos y externos que debilitaron gradualmente la estructura política y militar del Imperio. Internamente, las luchas de poder y las guerras civiles entre los miembros de la familia real y los sátrapas debilitaron la autoridad central del Gran Rey y socavaron la estabilidad del Imperio. Los conflictos internos debilitaron la cohesión del Imperio y dificultaron la capacidad de responder eficazmente a las amenazas externas. Externamente, las invasiones de pueblos nómadas, como los esitas y los partos, amenazaron las fronteras orientales del Imperio, desviando recursos y atención lejos de las regiones centrales. Estas incursiones pusieron a prueba la capacidad defensiva del Imperio y debilitaron su capacidad para mantener el control sobre vastas áreas de territorio. Uno de los golpes más devastadores para el Imperio Persa fue la conquista de Persia por parte de Alejandro Magno en el 330 a.C. Alejandro, el joven y ambicioso rey de Macedonia, lanzó una serie de campañas militares que lo llevaron a través del territorio persa, derrotando a las fuerzas persas en batallas como las de Isos y Gaugamela. La caída de la capital persa, Persepolis, en manos de Alejandro, marcó el colapso definitivo del Imperio Persa y el comienzo de la era helenística en la región. La conquista de Persia por parte de Alejandro Magno tuvo consecuencias profundas y duraderas para la historia del Medio Oriente. Aunque el Imperio Persa no desapareció por completo y algunos de sus sátrapas continuaron gobernando como vasallos de Alejandro, el dominio persa sobre la región había llegado a su fin. El legado del Imperio Persa es vasto y perdura hasta nuestros días, dejando una huella indeleble en la cultura, la política y la sociedad de las regiones que alguna vez estuvieron bajo su dominio. Culturalmente, el Imperio Persa contribuyó al intercambio y la difusión de ideas, arte y conocimiento a lo largo y ancho de su vasto territorio. La arquitectura persa, con sus majestosos palacios y monumentos, influenció el desarrollo arquitectónico en todo el Medio Oriente y más allá. Los persas también fueron pioneros en la administración y la organización, estableciendo sistemas de gobierno y gestión que influirían en civilizaciones posteriores. Políticamente, el legado del Imperio Persa radica en su modelo de gobierno centralizado y su enfoque en la tolerancia religiosa y cultural. Aunque el Imperio ya no existe, su legado perdura en las instituciones y estructuras de gobierno de muchas naciones modernas en el Medio Oriente y Asia Central. Socialmente, el Imperio Persa dejó una marca en las tradiciones, costumbres y valores de las comunidades que alguna vez estuvieron bajo su dominio. La influencia persa se puede ver en la gastronomía, la música, la literatura y otras expresiones culturales de las regiones que alguna vez estuvieron vinculadas al Imperio. Además, la influencia persa ha perdurado en las regiones que alguna vez estuvieron bajo su dominio a través de la mezcla de culturas y la integración de elementos persas en las identidades locales. Incluso después del colapso del Imperio Persa, las dinastías posteriores en la región continuaron incorporando elementos de la cultura y la administración persas en sus propios sistemas políticos y sociales. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia del Imperio Persa. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando contenido fascinante como este, no olvides suscribirte al canal, darle, me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es invaluable para nosotros y nos ayuda a seguir creando más contenido interesante. Hasta la próxima aventura.